¡Surinus! ¿Qué tal? En esta ocasión vamos a aprender a hacer uno de los nuevos regates que hay en FIFA 22. Ni más ni menos que el giro a cuatro toques, el Four Touch Spin. Este regate, hermanos, es un regate, la verdad, muy útil, sobre todo cuando te están presionando, ya sea con uno o incluso hasta con dos jugadores. Todo va a depender siempre de la posición. Pero bueno, ¿cómo hacemos este regate? Nos vamos a meter a la arena de prácticas. Y para hacerlo vamos a necesitar un jugador que tenga como mínimo cuatro estrellas de skills, hermanitos. Vamos a ir corriendo y hacemos el Four Touch Spin. Es un regate que se puede hacer tanto en movimiento como si tu jugador está totalmente quieto. Como se pueden dar cuenta, este regate va a ser siempre súper útil a la hora de quitarnos defensores de enfrente. Básicamente porque vamos a cambiar de dirección. En este caso tenemos un defensor enfrente, hacemos un cambio de posición y venga. O en todo caso tendríamos un defensor siguiéndonos, hacemos el regate, nos lo quitamos de enfrente y podríamos llegar a sacar un tiro. Los controles, amigos, son súper, súper sencillos, tanto en Xbox como en Play. Simplemente habrá que mantener el botón de LTE en Xbox y dos veces el joystick derecho hacia la espalda de nuestro jugador. Mientras que en PlayStation se va a mantener el botón de L2 y dos veces también a la espalda, pum, pum, de nuestro jugador. Para que este haga el regate. Ya dentro de un juego se tendría que estar viendo de esta manera. L2, dos veces a la espalda del jugador y pum, hace el regate. El regate la verdad es que es súper sencillo, súper fácil. Un punto que tenemos que destacar es que siempre recuerden que evidentemente si la espalda, por ejemplo aquí nuestro jugador está avanzando hacia la derecha, si la espalda de nuestro jugador está a la izquierda, habrá que apuntar evidentemente, como digo, a la espalda de nuestro jugador. Lo que sería la izquierda para que nos hiciera el regate. Los mismos si es el lado contrario, apuntamos a la espalda del jugador siempre para que el jugador vaya haciendo el regate conforme está orientado el mismo jugador. Está aquí a la espalda y venga, lo hacemos, nos quitamos el jugador y sacamos un tirazo. Así de fácil. Este regate es súper útil, sobre todo cuando queremos quitarnos jugadores de enfrente y somos nuevos a la hora de hacer regates. Y estamos buscando básicamente hacer regates fáciles, lo más fácil posible que se pueda. Como pueden darse cuenta, el regate sirve para salir de situaciones en las cuales, número uno, hay muchos jugadores en frente tuyo. Y no te dejan avanzar o simplemente hay pocos, pero lo que quieres es cambiar de dirección y dejar fuera de la jugada al defensor rival. Por lo cual, créanme que vale muchísimo la pena comenzar a probar esta clase de regates. Y si llegaron hasta esta parte del video, chicos, comentenme aquí abajo qué video les gustaría ver, qué otro regate les gustaría ver. Ya saben que pueden comentármelo y yo con mucho gusto haré un tutorial para eso que ustedes necesitan. Así que, hermanitos, muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.